Este sábado 3 vamos a estar celebrando a lo grande, al Grupo 5 y sobre todo a ustedes los seguidores. Con los mejores éxitos, las canciones de siempre, las canciones de hoy, las canciones nuevas que ustedes quieran escuchar. Toda la orquesta, todo el Grupo 5 desde Perú, en vivo para ustedes. Las canciones que ustedes quieran pues serán complacidos. Vamos a pasarla muy bien, va a ser una noche de mucha cumbia peruana. A disfrutar, se ha dicho, con mi linda gente, Santa Cruz, este sábado 3 en Casa Grande. Así inicia la gira 2024 del Grupo de Oro del Perú, Grupo 5.